Se llama, no me olvides, soy la de las ancianas que me han solicitado Vanessa casi lo beso, digo, sé que se haya bonita arriba, no me olvides No me olvides, corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides, corazón, porque no habido y haré más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón, que ya después, cuando se escogió en todo el canal La raza de esa misal que está presente, como me ven en tu corazón El último de tu amor, no le puedo almojar, señor No me olvides, si me olvidas, yo me tengo un recuerdo No me olvides, si me olvidas, yo me tengo un recuerdo No me olvides, yo nunca quise ser la pie en tu zapato Y se va el rato que aquel día ni se pasaba No me olvides, porque nada menos que no estaría Muchos caminos, pero solo una salida La falta es tanto, que no puedes olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!